Raimundo Cruz, entrevista a... Cuauhtémoc, muy buenas tardes, Raimundo Cruz, les saluda a 50 ciudades del país en las hadas en este momento. Raimundo, muy buenas tardes, estoy a tu sorda. www.enterados.com.mx, entera el 2 con número .com.mx. La pregunta obligada, Cuauhtémoc, con esta presentación, este esquema que presenta el Presidente de la República en Guerrero, ¿van a cambiar las condiciones en el Estado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mira Raimundo, pues la verdad que nos sentimos los guerrerenses muy satisfechos con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy, donde una vez más pues anuncia cosas muy importantes, sobre todo en esos momentos de inseguridad, de incertidumbre que hay en el Estado, pero sobre todo de pobreza, y donde la economía en esos momentos en la entidad pues está muy carente, y el hecho de que él anuncie cinco acciones del Plan Nuevo Guerrero, la verdad que nos da mucho gusto, porque es atender a las principales ciudades, sobre todo las cinco ciudades más importantes en el Estado de Guerrero, como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Siguatanejo, y en este caso pues el hecho de crear un fondo especial que apoye de manera inmediata a los pequeños empresarios que están en riesgo de quiebra, pues obviamente que esto viene a ayudar y a fortalecer, asimismo el tema del empleo temporal para beneficiar 130 mil familias guerrerenses, sobre todo en las zonas más apartadas, y eso pues nos va a venir a ayudar a reactivar la economía, y el tema del programa especial de turismo, que se va a impulsar en el mes de diciembre aquí en nuestra entidad guerrerense, y bueno, lo que es algo importante que va a venir a motivar para que los mexicanos acudan al puerto de Acapulco, como lo de la reducción del 50%, todavía adicional a la reducción de la tarifa de la carretera del Sol, de la autopista del Sol, esto pues prácticamente pues hace que sea un cobro simbólico, un cobro muy simbólico, porque había casetas que se pagaban de 100 pesos, actualmente se pagan 50, y bueno, con esto se tendrán que pagar 25 pesos por alguna caseta, y eso es muy estimulante para que los ciudadanos puedan acudir a nuestra entidad. Entonces nos sentimos muy agradecidos con el presidente Enrique Peña Nieto por estas acciones que han prendido en el estado de Guerrero. ¿Qué tanto va a cambiar el país, qué tanto va a cambiar Guerrero con estas medidas? Porque pues algunos decimos, no sirve de nada, ya van a dar un programa, crear nuevas leyes, si a la hora de la hora no se le va a aplicar a los detractores, a los que están afectando, a los que dañan el patrimonio, personas, bienes, ¿qué tanto podría cambiar y como para cuándo podríamos ver un guerrero distinto? Pues mira, en efecto nosotros hemos padecido momentos muy difíciles, de hecho tenemos nuestro edificio destrozado, estamos empezando a arreglar ahorita lo que está con nuestras posibilidades, lo que está a nuestro alcance, y que en este caso pues obviamente estas medidas anunciadas o estas acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy aquí en Acapulco y que benefician a todo el estado, pues obviamente que vienen a reactivar la economía, que eso es fundamental. Y que bueno, las acciones que se están emprendiendo, porque sé que ya hay acuerdos o están en las negociaciones, en las pláticas, el mismo gobierno federal y en coordinación con el gobierno del estado, con estos manifestantes, pues sé que ya hay avances, ya se conocen en su momento los planteamientos que están haciendo estas expresiones que están inconformes, y que yo estoy seguro que a más tardar en un mes, ojalá ya la situación cambie en nuestra entidad para que la gente vuelva a la normalidad, porque quieras o no, esto nos ha alterado nuestra vida a todos, únicamente a los políticos, nos ha alterado la vida de todos los ciudadanos, hoy las marchas, las manifestaciones, los plantones que dejan incomunicados, o el mismo vandalismo que se ha dado, y algunas organizaciones amparadas en los manifestantes que están sobre una causa justa o no justa, pero se están manifestando ahí, algunos que se han amparado, y que obviamente pues también están beneficiándose, o hasta utilizando la rapiña en algunos casos, pero que en esto pues tenemos la confianza en que la situación va a volver a la normalidad, tenemos mucha confianza en el gobierno federal, porque te lo digo, no como PRI, ni como dirigente del PRI que soy en el Estado, tu servidor, Juan Temo Salgado, sino como un ciudadano convencido de que sin el gobierno federal, sin la ayuda del presidente Enrique Peña Nieto, en estos momentos Guerrero estuviera colapsado en todos los sentidos, y sobre todo el tema de los ciudadanos, ya no sería una expresión, una manifestación de algunas organizaciones, sino que serían manifestaciones ya ciudadanas, encauzadas, para que en su momento se recuperara la situación, pero hoy vemos que gracias al apoyo del gobierno federal, hoy sentimos un alivio, un gran respiro con lo que se vino a anunciar, obviamente que hay que cumplir requisitos, obviamente que se tiene en su momento que atender y acatar las disposiciones, en base a las reglas de operación que tienen estos programas, pero que estoy seguro que van a ser reglas muy flexibles para que tengan acceso a estas 130 mil familias, para que tengan acceso a esos comerciantes que están en esos momentos viviendo una crisis muy marcada en nuestra entidad, y que obviamente el respiro mayor se tendrá que dar en este mes de diciembre, cuando vengan los turistas y que vean nuestra entidad como una oportunidad para venir a descansar, y que haya una derrama económica importante. Si le parece bien, el licenciado Cuauhtémoc Salgado, hacemos una entrevista con usted antes de que termine el año, para ver el recuento, ver qué tanto ha funcionado el plan que presenta el presidente, y vemos la derrama o la llegada de turistas, hacemos ese compromiso antes de que termine por el día 20 más o menos, 15, 20, ¿le parece bien? Con mucho gusto, Raimundo, la verdad que para mí va a ser un honor poder dar a conocer los beneficios o los avances, los resultados de estas acciones que ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto aquí en nuestra entidad, porque de veras, los guerrerenses necesitamos hoy más que nunca que los mexicanos volteen a ver a nuestra entidad, y sobre todo, el gobierno federal, que hoy nos ha dado una excelente noticia. Muy buenas tardes, licenciado Cuauhtémoc, y hacemos ese compromiso. Muy buenas tardes, Raimundo, eres muy amable, y estoy para servirte. Gracias.